Esa es la que la víctima se ha mandado de ahí. Este silobés y la fundación no habló para el mundo entero, estamos otra vez en el tanque de trampa y en este momento pues la gente de Cali está haciendo todo el trabajo de sacar todos estos escombros. No cumple el objetivo para parar todos estos residuos plásticos, pero el tanque se llena con material de arrastro, con piedras, con lodo, con ladrillos, con arena, como ustedes lo pueden observar aquí. Este silobés y la fundación no habló para el mundo entero este domingo 26 de noviembre de 2017 y esto es lo que tenemos aquí en el tanque trampa en la quebrada de Aguarrus, el límite es con el río Caña Veralejo allá en la esquina que ustedes pueden observar. Este silobés y la fundación no habló para el mundo entero. Claro, no, en el día de ahí no le dejen nada. Y eso es toda la acumulación de piedras, ladrillos, arena, barro, en la quebrada de Aguarrus. Hoy el domingo 26 de noviembre está trabajando pues la gente. Esto es del Dharma. Alright. Ah no, lo que pasa es que cuando... Cuando usted sube y está por allá, es como que un poco... Cuando está bajando... Cuando está bajando, trae para allá y sale para allá. Porque si se deslaca la caja allá, la gente está... Me tapona de estos santos ahí ya ponía a ser el agua de alcaño. Por ahí está. Vale. Gracias. Gracias.